Amigos, hoy nuevo vídeo aquí en Café Racer Spirit. Ya veis que tenemos ahí una máquina, aquí otra. Bueno, la G.S. estoy enamorado. A ver si le cambio ruedas. Con esta anda Hugo, todo loco con ella. Así que venga, vamos para adentro. Que han arrancado una joya. ¡Hugo! ¿Qué hace? Aquí whatsappeando con la piña. ¿Haz algo? Sí. ¿Con qué motos andas ahora en verano? Bueno, ya he visto la KTM esa, que no me quieres vender. Con la Triumph, con esta Yamaha XS que está también en primera posición. Ah, ¿esta la usas? Sí, la moradita. Ah, vale. La que tiene el depósito monté. Esa es una Yamaha. Actualmente andas con la KTM esta de aquí. Sí. Que es una 525. 525. Ubica 510 en realidad, pero... Ya. Muy buena. ¿Lleva anticaballito? No. Lleva... Procaballito. Procaballito. Hostia. Ya tuviste una Usbarna o algo así también cañera, ¿no? La que tiene Madrid Raider, la 900R. La nuda, ¿no? Su bebé era guau. Sí, va guay. Va guay esa. Más que esta. La nuda es increíble. Sí, claro. Distinto, distinto. Esta se levanta súper fácil y es súper motor total. Y la otra pues es una señora moto de 900, bicilíndrica. El motor partida de la BMW 800. Ah. Y con desarrollos cortos, buenos frenos y joder. Yo creo que el 0 a 0 hacía en 3 segundos. Madre mía. Sí, sí, yo ya la probé. Tengo un vídeo por ahí en el canal Recalista. Bueno, la Triumph, ¿has tenido dos o tres? ¿O tienes? Sí, de estas he tenido una azulita que se vendió. A Tenerife se fue. Ah, sí, esa la denuncia está en Instagram, ¿no? Sí, la primera que compré era negra y se modificó. Y esta que me la coge con este color, pues en mi opinión muy chulo, la mantengo original. Ya. Luego mucha gente pregunta que dónde anuncias tú las motos. Normalmente sueles avisar por Instagram. Sí, redes sociales principalmente. Redes sociales. Y al final mil anuncios, no sé, me da un poco de pereza. Igual la Pop tiene un tope también de tres anuncios, a no ser que seas, que te anuncies como profesional y demás, así que lo mismo, mareantes. Entonces la gente que me sigue y que sabe lo que vendo, pues generalmente me hace consultar. Pues tienes a la venta esa y yo, pues sí o no. Entonces, según la moto. Vale, de momento de lo que hemos visto aquí, nada, ¿no? ¿O qué? Pues... A ver, en realidad tienes todo para vender, pero... Entre sí y no, según el precio. Vale, 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 vale. O sea que andas con aquella esta, esta, la SR también. Bueno, esta la tengo paradilla. Ah, sí. La marca patada, así que un poco más... ¿Esto qué? ¿Algún proyecto que habéis hecho? Sí, de un cliente de la zona. Ah. Y el escape lo tenéis por ITU, ¿no? Por ITU y la evaluación que se avecina. Ah. Coño. Queda chula, ¿eh? Pues que hace que no vengo por aquí dos o tres meses. O sea que ya habéis hecho un montón de proyectos, la verdad. Sí, en MNEO. Ya, ya, ya. Ya vi también que habías tenido con un cliente un poquito de... Sí, claro. ¡Qué barbaridad! Si pide el bronca, joder. ¡Qué barbaridad! O sea, para hacer una moto, ¿qué te mando? ¿7.500 mensajes o...? Un tío loquísimo. Hablé con él como con 10 clientes, con el sumatorio de 10 clientes. Y al final la risa es que quería una moto que era como esta. ¿Era esta? Sí, tenía una R&R. Sí. Y me dice, quiero hacer una como esta. Entonces le dije, vale, conocemos bien el modelo, ya hemos hecho una igual, te comparto el resultado, fotos varias y presupuesto desglosado de lo que te va a costar. Entonces no había mucho que hablar, digamos, pues vale, ¡buah! Tornó en un torbillino total. Pero bueno. Sabiendo lo que quería exactamente. Sí, sí, sí. Llega a querer otra cosa y me marea el triple. Así que... Madre mía. Sobre algo ya hecho, que conocemos y con presupuesto desglosado también presentado, ¡buah! Lo que me dio mucha vergüenza ajena fue cuando te empezó a decir, oye, ¿cuánto me cobras pintar el depósito? Oye, ¿cuánto me cobras...? O sea, todo, todo súper detallado, minuciosamente. Hasta el porno. Mándame el depósito que conozco uno que me lo va a hacer más barato. ¿Cuántas cosas le...? Por ahorrarse 20 o 30 euros en pintura, en carrocero, me lía a mí a hacer paquetería, envíos y demás. Y como eso más cosas. Pero bueno. Sí. Nada, al final... Puerta. Con toda la pena del mundo, pero bueno, si cliente es así, lo mejor... Nada. Elástica. Un cáncer. Eso hay que saber rechazar el dinero que está envenenado. Eso es. ¿Qué motos en venta que tendrías? Esta también, la SR. La SR, sí, esta sí. Esta se resiste un poco, ¿no? Joder, está nueva. Consultas tengo, pero la gente no termina de animarse con ella. Es una moto especial, no tiene un público tan amplio. Sí. Es una moto, pues, de conocedor, la arranque a patada, entonces a la gente le echa un poco para atrás. La gente quiere arranque eléctrico y tirar millas. Las ondas ACB sí que están en venta, las 6 cilindros. Estas las he puesto muy caras. Ya lo sé. Aquí la gente dice, está pasado y digo, sí, ya lo sé. Ahí está. Ahí está, matrícula San Sebastián. 6 cilindros, Fórmula 1 pura y dura. Muy bien. Documentadas, alterativas, las dos a mi nombre. Eso es. Completas, aunque esta no esté sin escape, no estemos por ahí atrás, o si no les pondríamos unos... Un 6 a 1 deportivo. ¿No tienes una tercera? No. Solo dos. Está en proceso, pero está de un cliente ya. Ah, luego la miramos, si se puede. Sí, sí, sí. Bueno, aquí tenemos las motos de Doraemon. Sí. Esta no nos interesa. No, son majas, ¿eh? Van muy bien. Van muy bien, sí, sí, sí. Hemos puesto a punto, por ejemplo, la Cassian azulita, que es una Baumeister, única en España. Anda. Y hay muy pocas en el mundo. Jue. Tiene una pinta un poco extraña, sí. Esta es predecesora a la K1, ¿no? Sí, es bueno. Es una Cassian con un kit y se fabrica, efectivamente, antes de la K1. Ya, ya, ya. Sí, como muy futurista. Sí, yo creo que para la K1 cogieron un poco la idea de aquí. No sé. Pues igual la cogieron, sí. Sí. Una La Verda también. Sí, muy rara, ¿eh? Sí, 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 sí. La 30 aniversario, hay poquísimas. Esta es súper original, además. Ya. Esta tiene el cambio al revés, ya sabes. ¡Buah! No la quiero ni ver, entonces. Ahí me dice... Sí, sí, como la Bull. Bueno, pruébala y me dices qué tal va ahí. Joder, una moto de 1.200 trescilíndrica, cambio al revés, como me lié en un momento de marcha... No, no, como... Es que en vez de frenar, bajas de marcha sin hembra y ¡bum! Te bloquea las ruedas. Esto es un... Eso me pasa a mí con la Vultaco Metralla y con la Montesa Impala. Sí. Que muy graciosas, muy majas, ocupan muy poco en el garaje, pero no las quiero ni ver porque llevan el cambio al otro lado. Que sí, que te haces y todo lo que quieras, pero para dar una vuelta de vez en cuando, como que no. O tienes todas igual y ya estás hecho. O como estés cambiando entre motos, yo creo que es para ello. Sí. Luego nos hemos dejado algunas motos por ahí que habéis hecho, ¿eh? Pero bueno, esa ya me gusta. ¿Cuál? ¿Esta? ¿La K100 o qué es? Esa la hemos decidido como parte de pago. Ah. Y que del mismo modo, pues, la hemos ya vendido. Ah, ya. Se ha llevado enseguida. Joder. Hostia, aquí hay trabajo, ¿eh? Sí, sí, está haciendo un curro muy mal. Ostras, tío. ¿El depósito? Decapado. Joder, pues oye. Esta sí me gusta, ¿eh? Tricula Sevilla y allá que va. Capado Sevillano. Anda. Y le habéis dado puerta a esta moto, ¿eh? Tita. Tita. O sea, que él os ha cogido una moto y ha dejado esta como parte de pago. Eso es. Yo vendí una y nos entregaron esta como parte de pago. No la quiero porque está bien hecha, pero no voy a andar en una moto que no es propia. Ya. Entonces, digo, bueno. Se ofrece a un precio, pues, atractivo y se va. Muy bien, muy bien. Esta, ¿la llegaste a vender? No, sí. El tío se ha echado atrás. Hay algo, ¿no? Esta la vendimos. Sí. Bueno, la recibimos una señal. Nos pusimos con la puesta en marcha. La probé. Nos hicieron el pago completo. Luego dio algunos fallos de CDI, de centralita y tal. Y de carburación. El escape que tenía no era el original. Y bueno, al final teníamos que repasarla. Y el chico ha dicho, mira, me lo he pensado mejor y quiero la que hago a saquipolicía. Ah, perfecto. Entonces, en vez de una moto, la otra. Y está por ahora disponible. Y ahora que tenemos un escape cambiado, que le he conseguido de bike, la centralita nueva. Y está mejor regulada de carburación. Ahora está muy bien. Ah, muy bien. Y quizás me la quede. Ah, perfecto. Que me hace bastante gusto. Sí, sí, sí. Bueno. Luego vamos a ver la joya, ¿eh? Ya veréis, que ya ha arrancado. Ya ha arrancado la joya. Es similar a esta, pero nada que ver. Esta también puede estar en venta, ¿no? La Dominator Impala. Sí. Muy bien. Esta, joder, tenía su trabajo. Y llanta. Tiene un trabajo increíble. De llantas, depósitos, un chasis, todo el recambio eléctrico nuevo. Sí, sí, sí. Pues está muy bien. La verdad que es perfecta para el carnet A2. Tiene 47 caballos. Cosas de taller, cómo está el tema, se puede ver. Porque ahora tenéis a... Bueno, no estáis al 100%, ¿no? Ahora está al 50% el taller. Bueno. En agosto. Estamos al 100%, pero está haciendo horario de tarde. Ah, vale. Vale. Muy bien. Esta es la CBX1000 que tenías, que estáis transformando. Sí, esta la conseguimos... O sea, ya el escape GR ya se lo has puesto, ¿eh? Está colocado. O sea, de 6 a 1 va a ser este o A2. A2. Tiene doble salida ascendente lateral. Ah, este es el que tenéis en stock, a lo mejor. Sí, lo teníamos ahí en la estantería. Ah, y ahí están... Vale, los que llevaba, los originales. Sí, con algún petacho y todo eso no estaban muy bien. Ya. Sí, sí, sí. Fíjate. Así que aquí va a acabar un proyecto, pues, de categoría. La verdad. Ya. Con ese basculante de la Suzuki B-King, fíjate qué tocho. Buah. ¡Ostras! Lo que le faltaba. Una moto brutal, 6 cilindros, pues, que acompañe componentes de primer orden. Claro, el vídeo no hace justicia, pero mira mi mano, ¿eh? No, no. ¡Dios mío! Este basculante, mira, lo voy a pillar. Buah. Madre mía. Fíjate. ¡Ostras! Con ruedón, con buenos frenos. Claro, adaptar todo esto aquí al chasis. Es el original, así que ya se ve la diferencia. Fíjate. El basculante y el basculante. Sí, sí, sí. Madre mía. Esto no flexa ni... Mirad, ¿eh? Viéndolo así lateralmente... Uf. Si se corta el vídeo es que tengo poca memoria, ya lo siento. ¡Like y suscribiros! No me seáis moñas ni gañanes. Vale, estáis modificando aquí el chasis para poder integrar... Sí, algunos trabajos de adaptación que hay que hacer. Ya, ya, ya. Sí, el piñón, que quede todo enfrentado. ¿El depósito va a mantener el original? Se mantiene original, la pintura se rehace, aunque tiene muy buen aspecto. Da pena repintarlo. Igual conseguimos otro. Que esté perfecto. Y este que lo tenga igual, pues... Ah, guardado. Ya, ya. Muy bien. Bueno, bueno. Aquí vais a hacer... Este le vi aquí al señor y que quería optimizar esta alambreta, modernizarlo, que corra más, ¿no? Que arranque más fácil, que vaya mejor. Estaba dispuesto a incluso poner un motor más moderno. Sí, por ejemplo, de una Runer 180 o... Efectivamente. O de una RD 3,5, que se han visto cosas así. Pero al final hay muchos problemas en cuanto a la homologación y lo suyo va a ser, pues... Encendido electrónico, quizás un cilindro de mayor... Pues un Malossi, no sé si habrá o Polini. Sí, sí. ¿Trucarla? Y trucarla, sí. Ya, y que vaya un poco más... Que sea un poco más fiable. Muy bien. Ahí atrás una 19. Fíjate, eso es un proyecto moderno. Ah, sí. Le estamos haciendo una customización tipo retro. Este depósito ya lo sabes, ¿no? Ah, sí. ¿Guillén lo lleva uno de estos? Efectivamente, de... Sí, sí, sí. De unit o... De RKR100. Ah. Cambio de paro, guardabarros, depósitos, subchasis... Claro, pero aquí esto llevará la bomba adentro y todo el cristo. Sí, todavía queda trabajo por aquí. Uf. Ya, ya, ya. Se vende específico para el modelo en cuestión, lo vende Unit Garage. Tiene mucho recambio y bueno. Pinta buen, negro. Tiene que ir. Sí, tenemos ahí las notas. Cuidado que estas juntitas valen un dineral, ¿eh? Sí, sí, sí. Te aviso. Eso, cuando hagas el presupuesto, acuérdate. Bien, bien, bien. Bueno. Y... Pues nada, vamos a ver la joyita. Vamos allá. Vamos a ver. Vamos a ver... La joyita. Las pequeñas nada, ¿no? ¿No vendes? No, no. La verdad que con esas me las guardo. La verdad. Muy bien. Llegamos a la zona buena. Eso es. Ahí tienes una ya terminada también. Con una ITV con homologación la siguiente semana ya. Vale. Muy bien. Mira, ahí está la Navarra 13.000. Yo ahora tengo una Navarra 12.000. ¿Toma ya? Sí, que tengo problemas con ella, pero bueno. Muy bien. Bueno, pues aquí está la joya. La MotoGP de aquellos años. Que ya alguna vez la hemos enseñado. Y explica un poco para la gente que no sabe. Si quieres ponte ahí y así me lo explicas y la vamos viendo. Esto sería como una MotoGP del año, yo qué sé. 81. 81. Sí. Tiene los mejores componentes de aquella época. Chasis MotoMartin, que era lo mejor que había. Sí, un chasis artesanal hecho por MotoMartin. MotoMartin fabricaba, destacaba por fabricar este tipo de chasis. Sí. Eran chasis pues mucho más robustos, también aligerados, porque pensé a que se vean voluminosos. Estaban bien optimizados en cuanto a peso. Eso es. Eran cromados, pero bueno, Dresda lo pintó para conseguir esta estética. Dresda era un preparador inglés. O sea, aquí llevamos mezcla de dos preparadores. Y de Dresda. Y de Dresda. Y de Dresda. MotoMartin, Dresda, Dresda. Dresda, 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 no sé bien qué hizo, porque Dresda se caracterizaba, pues subía de cilindrada, hacía unas estéticas nuevas, pero aquí tenemos un chasis con estética MotoMartin. Y entonces de Dresda, no sé bien qué hay. Ya. La preparación va de su mano y también está potenciada, porque en vez de 900, se ubica 998. Ah, vale, 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 vale. O sea, el motor es... Honda 900 V, subido a 1000. Ah, vale. Muy bien, muy bien. Luego, llantas... Llantas de aleación de magnesio. Magnesio. Joder. Y chasis, oye, el depósito, de aluminio. Así que, poco peso, no oxida, perfecto. Sí, sí, sí. Esto es de fibra. El escape en 4 a 1. Rampa de 4 con las trompetas. Joder. Y, aunque la veáis así, solo tiene... Esto es real. Sí, sí, esto es real. Una carrera. Una carrera. Mil kilómetros. ¿Qué corre? ¿Las 24 horas? Sí, las 24 horas de Monjeet, al igual que estas aquí. Ah, coño. Y, como veis, está en millas, porque Dresda era un preparador inglés. Ya, ya, ya. La moto estuvo, tiene chasis, estuvo matriculada entonces, era una moto que se matriculó, Dresda la cogió, la volvió GP, pero como tenía número de chasis, por eso que ahora la podemos también sacar a la calle. Sí, porque, bueno, has tenido un montón de motos aquí que has ido rehabilitando, que has ido vendiendo, has hecho históricos, tal. Y a esta también, pues ya le has hecho la rehabilitación, claro, que la vida no te da más, o sea, claro, tenías tantas motos aquí, ¿cuántas has llegado a tener? No sé, por decir. Más de 100. ¿100 motos aquí en el local? Sí, más de 100. Pues fíjate. Y muchas las tenías, pues eso, que ibas comprando, que los papeles, no sé, que sí, pues... Antes se conseguían más chollos. Ahora, no sé si estoy más duro, o la gente está más carera, pero antes las motos se podían comprar, yo cada día semanas compraba dos motos. Y claro, en 2015 las motos estaban en mil y pico, dos mil. Y solías comprar eso, para rehabilitar, sin papeles, tal. Claro, había fotos interesantes. Que esta era lo típico, ¿no? Que también no tenía papeles, pero bueno, al final habéis podido encontrar la documentación y rehabilitarla. Exacto. Así que, perfecto. Venía ya con el doble faro, estaba todo esto instalado, el carenado con el farito, que también los traía, los retrovisores, y hemos tenido que adaptarles los intermitentes. Hostia, los retrovisores sí que son súper raros, ¿eh? Sí. Bueno, no sé, parecen como medio de coche, medio de moto, así. Sí, es que son de tipo coche. Sí, sí, sí. Igual son de algún coche, de algún modelo. Fíjate. Y esta entonces, ya la habéis hecho la apuesta a punto. Sí. ¿Y la idea qué es? ¿La vais a vender o qué? Pues seguramente, a ver. Sinceramente es la moto que más me gusta ahora, del taller. Hemos vendido las Hapautos, la otra moto Martin, la Rickman, eran motos exquisitas. Exclusivas. Sí, pero esta, es que lo tiene todo. La verdad que la estética, los componentes, la historia, esta es de lo mejor que puede haber. Ya, joder. Entonces, bueno, algún precio sí me está rondando la cabeza, barata no va a ser, pero es que es tan nueva. Es una moto GP del año 81, con 1.600 y pico kilómetros reales. Entonces, y está totalmente al día. Ya. ¿Y sobre cuánto puede valer esto? ¿20? Sí. ¿20 o así, más o menos? Sí. Ya. Cualquier moto Martin en el mercado francés que hay más, con sobrebase Honda CB900 ya piden 15. Y encima están como restauradas de aquella manera. Porque hubo una moda sobre este tipo de motos que las hacían Street Fighter. Entonces, les ponían horquillas, las modificaban y con eso al final, quieras, uno pierde valor. Cuando ves una moto Martin original, íntegra y pura, esto dice la gente, ole. Sí, sí, sí. Encima con esos kilómetros. Sí, sí. ¿La has probado? ¿La has probado? Está con los neumáticos de hace 40 años, es decir, está el neumático cristalizado, pero con la limpieza de carburadores, revisión de líquidos y la revisión general hecha, la hemos podido arrancar y ruge genial y corre que no veas. O sea, la has probado. Sí. Muy bien. ¿Ya arranca o qué? Sí. Están las respuestas, así que si quieres arrancarla tú mismo, contactos, quitamos luz un segundo. Buah, Mad Max total. Mira, os montáis aquí. Buah, buah. Buah, chaval. Buah. 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 No sé. Sí, artesanal total Ah, sí Hombre pasada, eh Bueno, está caliente porque la hemos arrancado antes Sí Que ha venido un chico de visita Y justo ya se ha llegado y dice Oye, está ahí lados, con la misma camiseta Eso es, sí, sí, mira Llevamos la misma camiseta Los mismos pelos de loco los dos Así que Esta no va refrigerada por agua, ¿vale? Va refrigerada por aire y aceite Entonces lleva un radiador de aceite Y el resto aire Igual que la Honda CBX1000 Así que, una pasada Así que, bueno ¿Alguna otra cosilla por ahí para vender tienes o qué? Estamos, bueno, pues ¿Esa está para vender o no? Sí, sí, esta es la Yamaha tricilíndrica XS8,5 Rechado el motor y cubica 900 ahora La Kawasaki está en cuestión Ya estaría reservada por lo de la GPZ 900 comentado Ah, sí La GPZ está en por ahora cuando la vendemos Y habría que mirar entonces por este lado Porque aquí tenemos las CB4 Que sí se pueden ofertar a la venta Algunas son para recambio y otras son para la venta Sí, sí Del mismo modo para la K100 Y proyectos pues que tenemos por ahí al fondo Como Z6,5, R75 ¿Y la BMW sanglas esa que tienes ahí? Esa es propia Y lo mismo la vendo, la verdad Que es que al final como tengo varias motos pues Ya Es todo un trabajo Esta está graciosa, eh Está muy bien esta moto Está con la ITU de pasada Sí, con ITU y todo Sí, sí, sí Sanglas Así que Aquí llega Juan Pablo Hombre, míralo Camastrón ¿Qué horas son estas? 12 y media tú Camastrón Míralo, míralo Tengo niños Si quieres te los dejo Ah, vale, vale O sea que hoy haces jornada tarde-noche Sí, sí Ahora me toca el turno en el que me pagan Aquí vienes a descansar ¿A que sí? Sí, porque con los críos uno termina molido No, no, no Psicológicamente El que tenga críos ahora lo que es cuidarlo Y si le quiere dar una educación de calidad Sí, hay que estar Hay que estar, hay que dedicarse Muy bien Pues nada A currar Haz algo Eso Ya me he olvidado Venga Juanpa, hasta luego Bueno Tú A ver si vendes la moto GP Sí No la tengo ni anunciada Lo primero que he hecho ha sido entre conocidos Así, bueno Ya sean amistades o clientes que hemos tenido Pues oye Que sepáis que esta moto sale enseguida Entonces tienen la primicia Si no tengo una respuesta próxima Se anuncia Ya O sea la idea es sobre 20 Así Sí Ya Aceptas ofertillas Siempre son precios negociables Porque de eso que Yo siempre cuando compro Pues un ajuste me gusta que tanto amigo Si te sabe mejor Y del mismo modo pues Eso Estás más contento con el ajuste final Entonces bueno Hablo de ajustes No es lo me Sí Si 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 A alguno te le dice 10 Y dices de que ir Ya A un y todo le ganarías Que no Bueno amigos Like y suscribiros Y si os queréis poner en contacto con Hugo Miréis su Instagram ¿Cómo es? Hugo López Antes era Hugo López Ortega Ahora es Hugo Barraja Spirit Hugo Barraja Spirit Muy bien Pues nada amigos Hasta el próximo vídeo Dale Nos vemos Nos vemos